Noticias de la Kings League La sensación que da es que en algún momento va a estar involucrado en la Kings League. En un ambiente de anticipación, Piqué compartió la noticia de que todos estaban esperando. Es un placer anunciar que Socas estará formando parte de la Kings League en un futuro cercano, expresó el defensor del FC Barcelona con una sonrisa. Hemos estado en contacto y estamos emocionados de tenerlo como parte de esta competición. ¿Crees que el mensaje que dio el Socas le ha desactivado un poco? Puede ser. El Socas, y él lo ha dicho, y es muy gracioso, a lo mejor no lo puede decir, pero lo digo. Hemos hablado con el Socas muchas veces, porque ha habido varias opciones de poder poner al Socas en Américas, en España hubo un momento que también lo estábamos valorando. La revelación no solo ilumina el futuro de Socas en la Kings League, sino que también arroja luz sobre un intento anterior del jugador por unirse al torneo. Piqué contó detalles sobre el pasado, revelando que Socas estuvo a punto de entrar en la competición en una ocasión anterior. Sin entrar en los pormenores, el defensor indicó que, por razones no especificadas, el acuerdo no se concretó en ese momento. El Socas, la sensación que da es que en algún momento va a estar involucrado en la Kings League. ¿Pero coincides con él en que echarías a dos o tres? No, no. Eso no, ¿no? No, 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 no. Eso no. Yo creo que los doce, y aquí te lo juro que soy muy franco y me conoces, y si no, no diría el nombre, pero diría hay uno o dos que los echaría. La noticia ha desatado una ola de emoción en las redes sociales, con los seguidores de Socas y los entusiastas de la Kings League compartiendo su entusiasmo y expectativas. La incorporación de Socas a la Kings League no solo fortalece la posición del torneo como una plataforma líder en los deportes electrónicos, sino que también destaca la creciente integración entre el mundo del fútbol y los videojuegos. Los doce suman a su manera. Es decir, yo, por un lado tenemos, que eres el gran ejemplo de implicación, obviamente un tío que eres una eminencia en esto, pero...